La oposición de derecha chilena cestó el domingo en las elecciones municipales un duro golpe a la coalición de Michel Bachelet, con triunfos en las comunas más emblemáticas del país, incluida Santiago. La alianza opositora Chile Vamos se impuso con un 38% de los votos frente a la coalición oficialista, que obtuvo el 37%, escrutados el 98% de los sufragios, según cómputos oficiales. En una elección en la que la abstención superó el 65%, la oposición se quedó con las alcaldías de comunas emblemáticas como Santiago, Providencia, Maipú, Ñuñoa y Puente Alto. Tenemos que hacer mejor las cosas, dijo la presidenta Bachelet tras conocerse los resultados. La popularidad de la mandataria se desplomó tras el estallido de un escándalo por acusaciones de corrupción que involucra a su hijo mayor. El triunfo del domingo allana el camino a la derecha chilena para recuperar el poder en las elecciones generales del próximo año. Gracias. Gracias.